Personajes que aman tanto al proletario Que se vuelven magos y los multiplican Joroba como buenos dromedarios Pa' ocultar lo que el domingo purifica En el circo si estás cerca te salpica Siempre habrá un buen domador pa'l que se deje Y arlequines que se presten pa' comprarlos Este el tigre que se come al que se queje Y el caballo que acaricias pa' montarlo En el circo al que piensa hay que asustarlo Mimos sin libertad El alma muere si eres marioneta Circo de soledad La crisis jubiló a otro poeta El circo sobrevive con pirueta Serás el tirafuego o el bufón Quien tire los cuchillos o el faquir Serás el boletero o el patrón O el que aplaste a los otros pa' subir Mimos sin libertad Mimos sin libertad El alma muere si eres marioneta Circo de soledad La crisis jubiló a otro poeta Y un niño recibiendo la estafeta Y un niño recibiendo la estafeta Amén.